Hola, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver dos formas de la velocidad de la RAM. Ya tenemos nuestro dispositivo. La primera, vamos a copiar este texto que voy a dejar en la descripción del vídeo. Luego vamos a ir al menú de inicio. En el cuadro de búsqueda vamos a escribir símbolo de sistema. Y cuando aparezca esto mismo en mejor coincidencia, van a pulsar con el botón derecho de ratón y luego ejecutan como árbitro de ratón. Si salen permisos le dan a que sí. Y sobre esta misma ventana, a la derecha de System32, van a pegar Control-V. Por si no lo saben, Control-V al mismo tiempo y pega. Luego le dan a Intro. Y aparece la velocidad RAM que tenemos en cada slot. Como si salen todos resultados, es que tienen dos tarjetas de memoria RAM. Cada una trabaja 3200. Vamos con la segunda forma. Volvemos al logo de Windows y pulsamos con el botón derecho de ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles. En el menú que sale, tenemos que entrar en el administrador de tareas. Clic con el botón izquierdo. Dentro de administrador de tareas, clic izquierdo sobre la pestaña de rendimiento. Situamos, bueno, hacemos un clic donde dice memoria. Y ya podemos observar aquí. Y ya podemos ver aquí la velocidad a la que trabaja la RAM 3200 MHz. Y bueno, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto. yok nicestya. IKA 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 Gracias.